Apenas van 16 días del 2021 y podríamos afirmar que este año tiene aires de ser tan atípico como el 2020. El rey Felipe y la reina Leticia tuvieron que modificar sus planes de la semana por las secuelas de Filomena. A pesar del temporal, el jefe de estado intentó cumplir con sus compromisos a la distancia. Mientras que la madre de la princesa Leonor suspendió la totalidad de su agenda para permanecer en casa. El rey Felipe y la reina Leticia en la Pascua Militar. Este habría sido un excelente tiempo para que la asturiana comparta con sus hijas pues, las clases de la princesa de Asturias y la infanta Sofía fueron suspendidas hasta nuevo aviso. Las autoridades habían recomendado mantenerse en los hogares mientras se regulara un poco la situación. Sin embargo, aún quedan rastros del temporal, pero ya se anunció que la monarca retomará sus compromisos de manera presencial para la semana que viene. La reina Leticia continúa reciclando los atuendos de su armario. Zarzuela emitió un comunicado con la agenda oficial. Las complicadas condiciones han obligado a que la cuñada de la infanta Elena celebre a lo lejos una de las fechas más importantes para ella. Hoy está de cumpleaños Menchu Álvarez del Valle quien celebra sus 93 años. La abuela paterna de la reina consorte se encuentra en Asturias. Doña Leticia la suele visitar con frecuencia, pero las restricciones por el coronavirus y Filomena no permitiría que se reúnan en esta fecha tan especial. La reina Leticia, Menchu Álvarez del Valle, la infanta Sofía, Paloma Rocasolano y la princesa Leonor. Doña Mechu ha estado presente en innumerables actos oficiales y siempre está al pendiente de la que sería su nieta favorita, y sus bisnietas. Según la revista, Luke, Leticia Ortiz y Felipe VI visitaron de sorpresa a su abuela en la pasada época estival. La madre de Jesús Ortiz representa una figura importante en la vida de la obetense, pues para ella es una de las mejores referentes. Al igual que la monarca, Mechu Álvarez del Valle es una apasionada del periodismo. La madre de Jesús Ortiz y Felipe VI visitaron de sorpresa a su abuela en la pasada época estival.